Esta enorme central eléctrica de carbón se cierne sobre este pueblo. Unos 14 millones de hogares dependen de la energía que produce. Pero por esa energía se está pagando un alto costo. Los habitantes de la zona se quejan de problemas de salud, de la contaminación del medio ambiente y de un grave impacto en el sustento de sus vidas. Subiro ha sido pescador aquí casi toda su vida, pero dice que el número de peces en la zona ha caído en picada en los últimos años. Antes había muchos pargos rojos y meros, entre otros. Pero ahora es difícil pescar algo. No sé a dónde se han ido. Este era uno de los buenos lugares de pesca. Pero ahora el fondo marino está cubierto de polvo de carbón. Es el resultado de un creciente dilema energético. Por un lado, Indonesia necesita energía barata y fiable para sostener su próspera economía. Pero por otro, las centrales eléctricas como esta están perjudicando a las mismas personas que se benefician de la energía producida. Misna Narulá es un residente local y activista contra la contaminación. El ecologista afirma que el humo nocivo que lanza la planta también está enfermando a la gente. Les guste o no, la planta está ahí. Los residentes no tienen más remedio que adaptarse a la contaminación, sin importar los efectos negativos en sus vidas. Si tienen tos o dificultades para respirar, simplemente reciben algún medicamento. A pesar de sus efectos negativos, esta planta se está ampliando con la ayuda de casi 2.000 millones de dólares de Corea del Sur. En abril, Seúl prometió poner fin a la financiación de proyectos de carbón en el extranjero, pero el dinero para esta central fue entregado antes de esa decisión. Y no solo pasa en Indonesia. El uso de combustibles fósiles es un problema en toda Asia. De hecho, la región Asia-Pacífico representa alrededor de tres cuartas partes del consumo mundial de carbón. Hasta que se encuentra una solución, este tipo de plantas parece que no desaparecerán del mapa. ¡Gracias!